Ahora Buenas Estamos en el Valle de Ardisana Aquí podéis ver el pueblo de Malatería Ya bueno, en este pueblo que bueno Es un pueblo más bien de montaña Aquí dentro del Concejo de Llanes también Estamos como a unos 10-15 minutos en coche Del Hotel Cuarta Menteru Y bueno, si cae al fondo podéis ver Los Picos de Europa Y el Naranjo de Bulnes Y bueno, ya Siguiendo lo que es el camino este que vemos aquí abajo Enlazamos con lo que es el pueblo de Ardisana Y ya bajamos directamente hacia Hacia Posada de Llanes